Guantanarela 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 No me pongan en lo oscuro Al morir como traidor no No me pongan en lo oscuro Al morir como traidor No me pongan en lo oscuro Al morir como traidor no No me pongan en lo oscuro No me pongan en lo oscuro Guantanarela 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 Guadíneas, Guadalajara, Bernalela, Somos vosotros. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Yo soy un hombre sincero, Guadalajara, de donde crece la palma. Guadalajara, yo soy un hombre sincero, Guadalajara, de donde crece la palma. Guantanamera, desde el sol y el rejuego, ella en mis versos del alma. Guantanamera, Guamila, Guantanamera, guamila, guantanamera, guamila, guantanamera. Guantanamera, guamila, 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 gu Guantanamera Guantanamera